¿Sabías que puedes usar WhatsApp sin que nadie sepa que estás en línea o que, bueno, puedes enviar mensajes que se autodestruyen? Hoy te voy a mostrar estos y otros 18 trucos increíbles que harán que uses WhatsApp como un experto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de WhatsApp para descubrir 20 trucos que van a revolucionar tu forma de chatear. He investigado a fondo, probado personalmente cada truco y seleccionado los 20 más útiles y sorprendentes. Algunos son tan nuevos que probablemente ni siquiera sabías que existían. Así que prepárate porque vamos a convertirte en un auténtico maestro de WhatsApp. Empecemos con los trucos de privacidad y seguridad que, bueno, son fundamentales en estos tiempos. ¿Te gustaría navegar por WhatsApp como un ninja digital sin dejar rastro? Bueno, es más fácil de lo que crees. Ve a configuración, privacidad y busca la opción hora de última vez y en línea. Aquí es donde la magia sucede. Tienes varias opciones para jugar al escondite digital. Puedes elegir que todos vean cuando estuviste conectado por última vez, solo tus contactos, tus contactos excepto algunos, por si, bueno, hay algún cotilla en tu lista, o mi favorita. Absolutamente nadie. Y lo mejor es que puedes aplicar la misma configuración para ocultar cuando estás en línea. Harto de que te pregunten, oye, ¿por qué no has respondido? Bueno, en el mismo menú de privacidad desactiva las confirmaciones de lectura. Al hacer esto evitarás que otros sepan si has leído sus mensajes o no. Ojo, esto también te impedirá ver las confirmaciones de lectura de los demás, lo que significa que no sabrás si han leído tus mensajes. Esto es crucial. Si no lo tienes activado es como dejar la puerta de tu casa abierta de par en par. Ve a configuración, cuenta, verificación en dos pasos. Y aquí viene lo bueno. Configura un pin de seis dígitos. Y ojo, nada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o tu fecha de cumpleaños. Sé creativo, pero no tanto como para olvidarlo. Y después añade un correo de recuperación con el que validarás el código y que te servirá para recuperarlo en el futuro si necesitas restablecerlo. El correo solo te lo va a pedir la primera vez, cuando configures la verificación en dos pasos. Una vez ya lo hayas validado, no necesitarás ponerlo cada vez que quieras activar esta opción. Para los más paranoicos, en ajustes, privacidad, hay una opción llamada restringir chat, que nos permite configurar una capa extra de seguridad para conversaciones específicas. Si yo me voy a mi lista de chats y mantengo presionado uno de ellos, tendré la opción restringir chat. Una vez seleccionado, ese chat estará en una nueva sección, solo accesible con nuestro código del iPhone o con el Face ID. Y si en el día de mañana queremos desbloquear ese chat, solo tenemos que repetir el proceso, pero en vez de darle a restringir chat, nos aparecerá la opción desbloquear. ¿Alguna vez has enviado un mensaje y pensado, ojalá pudiera borrarlo automáticamente? Bueno, pues ahora puedes. Esta función es perfecta para información sensible o simplemente para mantener tus chats limpios y ordenados. Activarlo es pan comido. En cualquier chat toca el nombre del contacto. Sí, como si fueses a stalkear su foto de perfil. Y busca la opción mensajes temporales. Y aquí viene lo divertido. Puedes elegir entre 24 horas para los más paranoicos, 7 días, que es un término medio, o 90 días para los que tienen memoria de pez. Pero ojo que esto es un arma de doble filo, porque una vez activado, todos los mensajes nuevos en ese chat se autodestruirán. Así que, úsalo con cabeza. Bueno, ahora pasemos a los trucos de formateo y personalización. Cuando estés escribiendo mensajes en uno de tu chat, usa los siguientes símbolos para cambiar su formato. Vamos a ir uno a uno. Si pones asteriscos al principio y al final de una palabra o una frase, el texto se resaltará en negrita. Si haces lo propio usando guiones bajos, el texto se inclinará para que se vea en cursiva. Cuando quieras tachar una palabra, puedes usar virgulillas de esta forma. Y así la persona a la que envíes el mensaje verá lo que has tachado. Si eres un geek y quieres tu mensaje en formato de código, usa comillas invertidas al principio y al final de tus textos y de esta forma el texto se verá con este look. Pero espera porque hay más. Si empiezas a escribir con un guión o un asterisco al principio de cada línea, podrás crear una lista con viñetas como esta que estáis viendo. Si en vez de un guión o un asterisco usáis un 1 y un punto, crearéis una lista enumerada. Y por último, si usáis el símbolo de mayor que al principio, vuestro texto se convertirá en una cita por si queréis enviarle una frase célebre a algún contacto o resaltar lo que ha dicho otra persona. ¿Sabíais que podéis cambiar el fondo de un chat específico? Bueno, ve a aquel que te interese. Toca sobre su nombre y después en la opción fondo. Puedes elegir fondo claro, fondo oscuro, colores sólidos y también puedes elegir tus propias fotos. Yo, por ejemplo, tengo varios chats con fondos personalizados y así pues no me confundo. Vale, esto es para los que quieren ir un paso más allá. ¿Alguna vez has querido hacer que tus mensajes parezcan escritos por un hacker? Bueno, pues prepárate porque vamos a convertir tus chats en una obra de arte tipográfica. Primero descárgate la app Fonts for WhatsApp. Es gratis, no te preocupes. Una vez la tengas, ábrela y toca en Cool Chat Fonts. ¿Vale? Ahora viene lo divertido. Escribe el mensaje que quieras enviar y prepárate para el espectáculo. Te va a aparecer tu texto en un desfile de fuentes que ni en Broadway. Tienes tres filas llenas de estilos diferentes. Cuando encuentres el estilo que te haga decir, wow, pues simplemente tócalo. Aparecerá un banner flotante más rápido que tú diciendo selfie en una fiesta. Dale a copiar y voilà. Ya lo tienes listo para pegar en tu chat y sorprender a tus contactos. Pero ojo, un consejo de amigo, no te pases. Si empiezas a escribir todos tus mensajes como si fueras un pergamino medieval, tus amigos podrían empezar a pensar que te has quedado atrapado en un bucle temporal. Así que úsalo con moderación y para ocasiones especiales. Ya sabes, menos es más. Bueno, este es fácil. Si envías un solo emoji en una conversación, es decir, sin texto ni nada, esta aparecerá en tamaño grande. Perfecto para cuando las palabras no son suficientes y necesitas un gigante. ¿Quieres ser la estrella de tu grupo de WhatsApp? Bueno, pues prepárate porque vamos a convertir tus fotos en stickers, que harán que todos te pidan más. En iOS la cosa es pan comido. Abre WhatsApp, ve a cualquier chat y toca el icono del sticker, ese que parece un post-it. Luego dale al signo más, que está el primero de todos, a la izquierda, y selecciona crear. Bueno, elige una foto de tu galería. Y magia. WhatsApp usará su inteligencia artificial para recordar automáticamente el fondo, sin que tengas que hacer nada. Y si no te convence, bueno, luego puedes ajustarlo manualmente. También puedes añadir texto, emojis, o dibujar encima si quieres darle más chispa. Yo, por ejemplo, reconozco que tengo unas cuantos stickers con las caras más graciosas de mi perro. Así que ya cada uno que haga los stickers que le parezcan oportunos. Vamos ahora con los trucos de productividad que te ahorrarán tiempo y dolores de cabeza. El siguiente truco es como tener un clon de tu WhatsApp, pero sin la parte escalofriante de la ciencia ficción. Primero, abre tu navegador favorito y ve a web.whatsapp.com. Te vas a encontrar con un código QR que parece sacado de una película de espías, pero no te asustes, es más fácil de lo que parece. Ahora coge tu teléfono y abre WhatsApp. Toca en configuración y busca dispositivos vinculados. Después le das a vincular dispositivo y apuntas tu cámara al código QR en tu pantalla. En cuestión de segundos verás como tu WhatsApp se materializa mágicamente en tu ordenador. Es como teletransportar tus conversaciones, pero sin riesgo de acabar fusionado con una mosca. Pero espera que hay más. Con el modo multidispositivo puedes conectar hasta cuatro dispositivos adicionales. Eso significa que puedes tener WhatsApp en tu portátil, tu tablet, tu ordenador de sobremesa y esta en el microondas. Bueno, a ver, lo del microondas no, pero ya me entiendes. Lo mejor de todo es que una vez vinculados estos dispositivos funcionan de forma independiente. Es decir, tu teléfono se quedó sin batería, pues no hay problema. Sigue chateando desde tu ordenador como si nada. Es como tener un plan B, C y D para tus conversaciones. Si eres de los que tienes cientos de chats de WhatsApp y te cuesta horrores encontrar siempre a tus contactos entre un mar de mensajes, tranquilo, WhatsApp tiene la solución. En iPhone desliza hacia la derecha y toca el icono del pin. Voila, ya está. Tu chat ahora estará siempre visible en la parte superior de tu lista. En Android debes mantener presionado el chat que quieres destacar y tocar el icono del pin que aparece arriba. Pero ojo, que WhatsApp no quiere que te pases de organizado. Solo puedes fijar hasta tres chats. Así que eliges obviamente. ¿Alguna vez has querido ser un mago de la comunicación masiva sin que nadie se entere? Pues prepárate porque las listas de difusión de WhatsApp son tu varita mágica. Empieza por abrir WhatsApp y busca esos tres puntitos misteriosos en la esquina superior derecha o el botón de más y luego nueva difusión si eres del team iPhone. Tócalo como si fueses a desbloquear un poder secreto y selecciona nueva difusión. Bueno, ahora viene lo divertido. Elige a tus víctimas. Bueno, mejor dicho, destinatarios. Puedes seleccionar hasta 256 contactos, así que no te cortes. Pero ojo, aquí está el truco. Solo recibirán tu mensaje aquellos que tengan tu número guardado. Es como un filtro VIP automático. Una vez que hayas elegido a tu audiencia selecta, dale a crear y ¡boom! Tienes tu lista de difusión. Ahora puedes enviar un mensaje y cada destinatario lo recibirá como si fuese un mensaje individual, superpersonal. Es como ser un ventriloco o digital. Tu mensaje llega a todos, pero cada uno piensa que solo le hablas a él. Es perfecto para anuncios tipo, oye, que hoy hay pizza en mi casa. O para felicitaciones de cumpleaños masivas y que, oye, parezca que te has acordado de cada uno individualmente. También es genial para compartir información importante sin crear el caos de un grupo donde todos pueden responder. Y un consejo de amigo, usa este poder con responsabilidad. Nadie quiere ser ese pesado que manda chistes malos a diario. Reserva tus difusiones para cosas realmente importantes o divertidas. Y si alguien te responde, recuerda que será un chat individual, así que no te confundas pensando que todos han visto la respuesta. ¿Alguna vez te has pasado horas buscando ese enlace importante que te enviaron hace meses? Toca el icono de la lupa en la parte superior de la lista de chats. Ahora viene lo bueno. No solo vas a poder escribir palabras clave, sino que también puedes buscar por tipo de contenido. Buscas una foto, pues tocas el icono de la cámara. Buscas un documento, pues tocas el icono del clip. Buscas un enlace, bueno, pues tocas el símbolo de la cadena. ¿Alguna vez has tenido una idea brillante en el metro y no tenías donde apuntarla? Bueno, WhatsApp tiene la solución perfecta. Abre WhatsApp y busca tu propio nombre o número en la lista de contactos. Si no apareces, no te preocupes, solo tienes que tocar en nuevo chat y buscarte a ti mismo. ¡Vualá! Ya está. Acabas de entrar en un chat contigo mismo. Ahora puedes enviarte mensajes, enlaces, fotos, documentos, lo que se te ocurra. Es como tener un cuaderno digital siempre a mano. Y lo mejor es que puedes acceder a estas notas desde cualquier dispositivo donde tengas WhatsApp instalado. Y ahora te doy otro consejo de amigo. Fija este chat en la parte superior de tu lista para tenerlo siempre a mano. Solo mantén presionado como he dicho antes el chat y selecciona fijar o desliza si estás en iPhone. Y así siempre tendrás tus notas a un toque de distancia. Tuyo futuro te lo agradecerá. Y bueno amigos, para terminar, los trucos avanzados. ¿Alguna vez has querido enviar un mensaje rápido sin llenar tu agendio de contactos temporales? Pues prepárate porque este truco te va a encantar. Todo se reduce a una simple fórmula mágica. Gua.me barra número. Así es. Solo tienes que abrir tu navegador y escribir gua.me barra seguido del número al que quieres escribir. Por supuesto incluyendo el código del país. Por ejemplo, gua.me 51 y un número largo. ¿Vale? Bueno, pues al presionar Enter se abrirá una ventana preguntándote si quieres iniciar una conversación con ese número y ya solo te quedará darle a continuar el chat y voilà, estarás en un chat de WhatsApp sin haber guardado el contacto. Como digo, es perfecto para esas situaciones donde necesitas contactar a alguien pues una sola vez, como pueda ser un cliente ocasional, un repartidor o bueno, ese fontanero que esperas no tener que volver a llamar pronto. WhatsApp sorprendentemente todavía no permite programar mensajes en su aplicación, pero no te preocupes que siempre hay una solución. Para los androides del grupo tenemos SKedit, que es como tener un asistente personal para tus mensajes. Puedes programar mensajes, elegir la fecha, también la hora e incluso añadir archivos adjuntos. Lo único malo es que tienes que dar permisos de accesibilidad a la app, así que si eres un poco paranoico con la privacidad, igual no es lo tuyo. Ahora, para los usuarios de Apple la cosa se complica un poco. Hay una aplicación llamada Complement for WhatsApp que supuestamente hace el trabajo, pero os soy sincero, no la he probado. Si alguno se anima a ser el conejillo de Indias, pues bueno, que nos cuente en los comentarios qué le ha parecido. ¿Alguna vez has intentado explicarle a tu abuela cómo instalar una aplicación por teléfono? Bueno, prepárate para convertirte en el héroe tecnológico de la familia. Así es como funciona. Primero, inicias una videollamada en WhatsApp. Sí, tiene que ser de vídeo, no de audio. Segundo, mira en la parte inferior de la pantalla y verás un nuevo icono que parece un teléfono con una flecha, si estás en Android, o una pantalla con una figura delante, si estás en iOS. Toca ese icono y WhatsApp te avisará que estás a punto de compartir todo lo que ves en tu pantalla. Que a ver, no te asustes, es solo para que no compartas accidentalmente tu historial de búsqueda y salga ahí cómo fingir una enfermedad para faltar al trabajo. Lo siguiente será darle a iniciar ahora y ya está. Ya tu pantalla sería visible para todos en la llamada. Podrás navegar por tu teléfono con normalidad y todo lo que veas lo verán ellos. Cuando quieras dejar de compartir, vuelves a la llamada y tocas en el botón que dice dejar de compartir. Ya estaría. O cuelgas, como prefieras. ¿Estás cansado de perderte las últimas noticias actualizaciones de tus temas favoritos? Pues prepárate porque WhatsApp tiene la solución perfecta, que son los canales de WhatsApp. Desde la pestaña de novedades podrás acceder a estos y buscar canales de todo tipo, pudiendo filtrar también por país. Pero espera que hay más. Si quieres estar al día con las noticias más candentes sobre Apple y no perderte ninguno de nuestros vídeos, tengo una propuesta para ti y es únete a nuestro canal de WhatsApp. ¿Por qué deberías hacerlo? Bueno, primero porque serás el primero en enterarte cuando subamos un nuevo vídeo y segundo también porque recibirás un resumen diario de las noticias más importantes. Hemos dejado el enlace directo a nuestro canal en la descripción de este vídeo. Haz un clic y ya estarás dentro. WhatsApp está experimentando con su propia inteligencia artificial llamada MetaAI, pero por desgracia estas funciones apenas han salido de Estados Unidos. Sin embargo, no os preocupéis porque tenemos una alternativa genial. Se llama Lucía. Lucía es un asistente de inteligencia artificial que se integra directamente en tus chats de WhatsApp y es capaz de hacer cosas increíbles. Hace justo un año hicimos un vídeo sobre Lucía y os lo puedo asegurar. Desde entonces ha mejorado una barbaridad. ¿Qué puede hacer Lucía? Pues bueno, puede hacer de todo un poco. Desde responder preguntas y ayudarte con tareas diarias, hasta transcribir audios, generar imágenes e incluso ayudarte con tus deberes. Es como tener un asistente personal en tu bolsillo, pero sin tener que pagarle un sueldo. Lo mejor de todo es que es súper fácil de usar. Solo tienes que visitar lucía.com y seguir las instrucciones para añadirla a tus contactos de WhatsApp. Y luego ya, a partir de ahí, puedes empezar a chatear con ella como si fuera un amigo más. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestros 20 trucos de WhatsApp. Espero que hayas aprendido algo nuevo y útil. ¿Cuál ha sido vuestro truco favorito? Ya sabéis, dejádmelo saber en los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, no os perdáis estos otros vídeos interesantes, precisamente uno de ellos, el de Lucía, por si queréis conocerla con más detalle. Nos vemos mañana con más, porque ya sabéis que somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.